El pasado ya se ve como el humo que se fue Y a tu lado no estaré, solo recuerdo, guándale Todo fallece, y esto no era la excepción Visión cumplida, mujer, y acabaste toda mi ilusión No te imaginé, que te iba a perder, y en la noche fría solo quedé Todo terminó, todo se acabó, y en qué lente del mismo yo quedó No te fallaste, mi grita, intentemos vivir como haces Se me sobré despedida, vivemos otra vez Nunca olvidaré, se le llevaré, se me sobré despedida Nunca olvidaré, el beso me deducaste con yo ya mi vida En presente viviré, con tristeza y sin fe Te recuerdo llevaré, yo tu amor que donde hace fría Esto parece que no tiene solución Irutriéndote como si fuera una liberución Nunca volveré, amado tal vez, como cuando oscuro frío quedé Todo terminó, ya más se quemó, todo beso dulce, todo acabó No te fallaste, mi grita, intentemos vivir como haces Se me sobré despedida, volvemos otra vez Nunca olvidaré, se le llevaré, se me sobré despedida Nunca olvidaré, el beso me deducaste con yo ya mi vida Nunca olvidaré, siempre llevaré, se me sobré despedida Nunca olvidaré, el beso de ayer Nunca olvidaré, siempre llevaré, dejando un arma a uno una herida Nunca olvidaré, el beso de ayer, no más lindo, no más veo de mi vida Nunca olvidaré, siempre llevaré, hace beso de despedida Nunca olvidaré, el beso de ayer A ver A ver